Es un placer saludar al comandante de la Armada, protagonista de una de las noticias más importantes de la lucha contra el narcotráfico de las autoridades colombianas. Los números son increíbles. No hay antecedentes de una incautación en 45 días de ese tamaño. Estamos hablando de más de 350 toneladas, de las cuales 190 son de cocaína. Es decir, en 45 días se podría confirmar.